Bueno, ya llegó el otoño, las hojas empiezan a caerse, parecen papitas fritas, mira, este es una especie de... como un boulevard, mira que lindo, se convierten en verdes, rojas, amarillas, hasta que no queda absolutamente nada. Mira, esta es una mesa de tenis, parecen papitas fritas. Ay, es lindo el otoño, pero cuando viene el invierno es el problema. Mira, todo, 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 todo está llenecito de hojas, y bueno, este es el otoño acá en Alemania. Mira, mira, cantidad de hojas. Ahora, esto también, ahí en invierno se llena toditito de nieve, así que por lo menos esto está mejor. Y es un día con sol, estamos más o menos a 10 grados, pero es agradable, soportable. Bueno, algo más. Mira que lindo este color, es el sol. Como tú sabrás, el sol cae diferente, por eso que caen esos colores. Ahí estoy yo. ¡Au, fíjense! ¡Au, fíjense! ¡Au, fíjense! ¡Au, fíjense! ¡Au, fíjense! ¡Au, fíjense!